Maxi Gómez que gana, la tocaba entonces de junta, dale Maxi, acelera, se viene Maxi, se lleva la pelota, falta contra el Maxi, no, que se levante, dice, la tiene Pereiro, Gastón con la pelota, quiere tocar al medio, la pierde, gana Uruguay, me gusta, pero acá hay que aprovechar que somos supremacía, hay más hombres celeste, se viene un ataque Nandes, Nandes por la derecha, atención, va a levantar el centro, goooool, Pereiro, goooool, goooool. Goooool, de Uruguay, Gastón Pereiro, y esta vale, te dije que me gustaba porque había supremacía de camisetas celestes en el ataque, centro de Nandes, desde el sector derecho, y el premio lo encuentra Uruguay, el premio lo encuentra en el banco, GP, GP, Gastón Pereiro, en dos minutos adicionales para encontrar el gol, pasa a ganar Uruguay, no queremos repetición, Barri, mucho menos, Gastón Pereiro, golpe de cabeza, gana Uruguay, Uruguay uno, por cielo de Ecuador, Gastón, Gastón, Gastón Pereiro, gana Uruguay uno a cero. A lo Uruguay, como toda la vida, fondo, puntero, centro hacia atrás, golpe de cabeza, clarito, nada, absolutamente nada, porque quieren revisar Barri, nada, Maxi, como arrastró Maxi la marca, marca por delante, arrastró la marca, y ahí aparece Nandes, el centro, Maxi arrastra, marca dos metros hacia adelante, solo Gastón, el GP la mete, la vio clarito el Jampi, el relator de Panorámica Deportiva, para este golpe de cabeza del ex nacional, del ex Ajac, allí aparece Gastón Pereiro, golpe de cabeza, y a cobrar, merecía Uruguay por lo que había hecho en los últimos instantes, pero ¿por dónde gana? Por las bandas, otra vez con Nandes, no fue por la izquierda, pero fue por derecha, y allí es lo fuerte de Uruguay, y el centro de la muerte que aparece, y el testazo de Gastón Pereiro, para el uno a cero. Panorámica Deportiva, por amor al deporte.